Tranquilito, despacito, voy subiendo a mi ritmo No llevamos prisa, el que visualiza lo materializa Le estoy dando de que hablara Los pericos siguen viendo como voy creciendo Y es solo el comienzo Si tuve tropiezo no fue suficiente Y para detenerme no No les daré el gusto de verme mal Aquí hay con queso, palas, enchiladas Pa' poderme levantar, si no El que no me crea le puede calar El que busque encuentre y se van a topar